Acesa, compañeros en Estudio Principal, muy buen día, televidentes de HCH Televisión Digital. Rápidamente nos hemos desplazado al Boulevard del Este en San Pedro Sula porque se ha registrado un fuerte accidente, tal como usted ya lo adelantaba, compañera Acesa. Miren ustedes, una dama ha quedado atrapada entre el amasijo de hierro. Este accidente se registra en el Boulevard del Este entre dos unidades de rapidito. Una tipo mediano y una pequeña. Y aparentemente, y según testigos, esta unidad que usted está viendo a través de las imágenes que le estamos proporcionando a través de HCH Televisión Digital se estrelló en la parte trasera de otra unidad de rapidito, exactamente en la salida de la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. Cuerpo de bomberos, un cuerpo de rescate también por parte de la Cruz Roja y el 911 ya están en el lugar para poder responder y asistir a las más de 18 personas que están lesionadas a la orilla de esta calle. Vamos a mostrarles las imágenes rápidamente para que ustedes puedan ver el rescate que está realizando el cuerpo de bomberos tratando de sacar a esta dama que quedó en medio de los amasijos de hierro. Posteriormente serán trasladados a un centro asistencial. Más de 18 heridos aproximadamente estaría registrando este fuerte accidente en el Boulevard del Este. Varias personas que se encontraban en el lugar trataron de asistir a las personas. Vean ustedes cómo ha quedado despedazada la parte frontal de esta unidad de rapidito. Las personas están a la orilla, ya el cuerpo de bomberos trabajan. Este rapidito se conducía desde la Lima de la ruta Catiza para San Pedro Sula e impactó en la otra unidad que también se dirigía para San Pedro Sula. Estamos aquí en vivo a través de las imágenes de HCH Televisión Digital viendo lo que le estábamos ya adelantando. Fuerte accidente. Vea la cantidad de heridos que está atendido a la orilla de la calle. Aparentemente pues también ya fueron trasladados otras personas por los buenos samaritanos que transitaban por este lugar. Ya el tráfico vehicular en esta zona ya es terrible porque una unidad del cuerpo de bomberos está asistiendo prácticamente en medio de la calle porque al otro lado también podrían haber herido. Nosotros vamos a seguir pendientes de más información porque serían más de 18 heridos en este nuevo accidente de rapidito que se registra en el norte. Primer día de Semana Santa. Exceso de velocidad. Imprudencia no se sabe. Estos serán las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte en las próximas horas o en los próximos días que puedan dar un dictamen de lo que está sucediendo. Y vean ustedes, se escuchan, se escuchan gritos desgarradores. Todo lo que está sucediendo en este bulevar del este. La dama tiene sus piernas entre la masijo pero ya fue liberada por parte de las autoridades del 911 y también por los rescatistas de los bomberos. Ya están siendo trasladadas también otras víctimas en otros vehículos al hospital. Mario Catarino Rivas y preliminarmente. Y según datos que ya manejan, los bomberos serían más de 18 heridos en este accidente que se está registrando en el norte del país. Nosotros vamos a seguir pendientes de lo que pueda suceder en el transcurso de la mañana y pendientes de este accidente cuando vemos que ya la dama ya está siendo trasladada a la ambulancia del 911. Lastimosamente, un lunes de tragedia en el norte del país. Más de 18 heridos. Tres personas lesionadas que van inconscientes para el hospital Mario Catarino Rivas, entre otros centros asistenciales. Miren ustedes la labor que están realizando en contra del tiempo para tratar de reanimar a las personas que están siendo trasladadas inconscientes a los diferentes centros hospitalarios. Con las imágenes de mi compañero Celso Troches y pendientes de lo que se puede desarrollar en este trágico accidente en el norte del país. Retornamos a estudios principales. Buenos días. Buenos días.